Define como crack con este ejercicio 2 4 No mames, no puedo creerlo No puedo creerlo, de verdad Ya esta pasando De verdad Es que hago todo bien Y eso que Cuánto Ahí está Ahí está Ahora sí con esto me despido Cracks Araña Azteca Uno Te dejaron parado Vayan a ver el circuito CF En clínica de fútbol